¡Ja! ¡Mentira! ¡Mentira! Por aquí nos encontramos en este lugar Muy bonito Vamos de rumbo Hacia allá Nada, acompáñenos a ver qué encontramos Qué hallamos ¿Y yo? ¿Me desmayaré? ¿Por qué? Aquí vamos con Mateo Vamos todos a ver Sí Chifle, pues Mami ¿Quieren ya? Allá vamos a ir a buscar Tal vez allá ¿Quieren ya, amigo? ¿Oigan cómo chifla el niño? ¡Jejeje! ¡Qué lindo! ¡Casi sí! Va a pegar a David que a él le está chiflando ¿Y el pajarito? ¡Jejeje! 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 ¿Y usted no puede chiflar así, pues, este... Así con las manos, así? ¡Jejeje! ¿No trajeron la vaina, pues? Yo no puedo ¿La vaina no la trajeron? Es que en vainado lo hubieran traído Porque sí Estamos viendo a ver quién puede chiflar así, así Pero con las dos manos, así ¿Quieres ver, Dani? Grábeme, ¿quiere ver quién puede? ¿Vengan, David? ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ąали! ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ja, David! ¡Ja, ha deja juga va! ¡Se hueve! ¡Poste, jos critics! Así hechizo la llave. Casi, casi. Esperate, Saúl. Voy a ver. ¡Ay, Mateo! Esperate, Saúl. Voy a ver Dios. ¡Yo te marcho! ¿A dónde? ¿Ves? ¿Viste que no me dejan concentrar ni un beso? ¿Ves? ¿Concentrarme? ¡Sí! ¡Ah, a ver! ¡Ah, le empujo todo tonta! ¿Y el corvo? ¿Y el corvo no nato? No, mami. ¡Uh! 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 ¡Oyeron, ma! ¡Ah! Pásenme, pues. No, te he burlado. ¡Sí! ¡Gerdita, va! No, ya no puedo, mi gente. Sí, ahora. La llevamos un cuerdito porque lo podemos necesitar en el camino, por alguna rama, por alguna... Pero aprendí este, pero es así, este, clarito. ¡Dani! ¡Mire! ¡Mami! ¡Mami! Bueno, este, aquí vamos y yo creo que la vaca, la vaca no lo va a dejar pasar. ¡Vaya al otro lado, vámonos! ¡Vale, abrí, a ver qué hace! ¡Hombre, si salir se quiere, vos! ¡No, no es brava! ¡Delen, den, den, den! ¡Pasen! ¡Vale, blanco, rojo! ¡Seguro! ¡Ah, den, den! ¡Si lo siguen! ¡Hombre, yo creo que lo tienen que ir a los centíteros, ¿verdad? ¡Ay, esta vaca me la... me da mucho conmigo! ¡Camínenle, pues! ¡Si nos siguen, ya saben! ¡Miren, de un salero tiene una llave! ¡Y el palo que traía yo! ¿Un qué? ¡Un salero! ¡Ah! ¡Y el palo que traía yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, tropeada! ¿Dónde estamos? ¡Ah, sí! ¿Hemos volado desde acá? ¡Sí! 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 ¡Vean qué bonito está aquí! ¿Dónde estamos? Mira, Mateo ¡Vean! ¡Vean! Lo vamos a enseñar así todo alrededor 2, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 Por allá está la vaca No teníamos algo miedito Porque la vaca nos miraba algo satírico Sí, nos miraba con una carita Nos miraba con los ojos de la cara Pero no, ella pasaría por el otro lado Sí, mami Ay, miren que temor Que a mí me sacaron todos los colochos Ay, mami, imagínese usted ¿Ah? Imagínese usted, veniste acá Allí, en ese asombrón Una hamaca Esa cosa Miren el palito que llevo yo Amigo, miren el palito que llevo yo Sí 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 Vamos, pues Vamos a explorar Vamos a explorar A explorar y a enseñarle otro nuevo lugar A los caminos A explorar Y pues para que vean Todo el camino, todo el recorrido De donde vamos Porque no es a gusto Vamos a ir a ver ahí Este Otro nuevo lugar Vamos a ir a ver Qué, qué, qué Encontramos Por allá Sí Bien fresco Es muy fresco Sí Sí ¿Qué le grabo yo A ver? ¿Tení vos? Teo No Ya va a terminar Llegamos acá Y de acá Vamos a seguir Hasta Está ya Son cacas de vaca Son cacas de vaca Todas aquí se ven Y yo pensé que eran piedras No Unas piedras se ven Son popos 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 de vaca Aquí es opos Te ves Pero son las piedras No Bien Son de los meros Son de los meros Así Por ahí hay botado Quiero estar muy tierno Sí Sí No porque estos sí son trondosos Así son los grandes botones No 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 me gustan tan bajitos La prueba Dame a probar un Pues Dame un Tengo botos o palo Te veo Está rico No No pueden creer No 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 Estaba más Tendido Estaba más Tendido Igual que este Tendido Más Tendido 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 Para que ahí vayan viendo Si El río que lleva ahorita Es el mismo que va a tener de regreso Eso está por verse ahí Tendido 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 bueno mi gente y pues así los vamos a ir despidiendo ya de este video no se pierda los próximos porque allí va a ir a ver allí va a ver donde vamos, a que vamos así que saluditos para todos y no se los pierda saludos